Hasta de repente toparte con no poder salir a la calle porque me tocó a mí un día solo que un cabrón me aventara un mesero, me aventara la canasta de pan y me insultara, no me quisiera atender y después cuando salía yo del restaurante me insultara por un tema de lo que estaba pasando en el fútbol. Otra ocasión iba yo caminando con mis familiares, con mis papás y con Ana y así y me tocó que un cabrón de que no, iba así chingas a tu madre y tus papás y que puta mía pa qué te tuvieron, hubieran tomado ácido fólico en frente de ellos, igual, yo te juro que se metan conmigo, muy rara vez voy a reaccionar mal, ese día sí quería agarrarme a madrazos, el día que estaba mi familia presente, ese día se me bajó la persiana mal. ¿Te pararon? Sí, ahí me agarró mi papá y me metió al restaurante y me dijo tú aquí te quedas cabrón, le dije ni, no, me agarraron. Porque yo soy el que le voy a romper la báfrica. No, me agarraron entre mi papá y dos amigos que iban porque te juro ese día estaba yo desquiciado.